Primero y principal, quería saber cómo te pudiste integrar en esta primera semana que tuviste y ya jugaste al grupo. Se te vio muy bien, al menos, en el partido. Una buena carta de presentación tuya. ¿Cómo te sentiste? Bueno, primero, buenas tardes. Un placer estar acá en un club que es como una familia que se identifica por eso. A pesar del partido, me sentí cómodo. Los chicos me hicieron sentir cómodo porque son buenas personas. Eso es fundamental ahora en el fútbol. Voy de a poco agarrando un poquito de ritmo y esas cosas que me cuesta. Me cuesta como siempre a todo que recién llega. Le cuesta como adaptarse un poco. Pero bueno, espero que mis compañeros sepan que yo voy a estar siempre dando el 100 y que sepan que tienen un guerrero más dentro de la cancha. Dentro de lo que fue el partido el último domingo, en la transmisión yo decía que tanto vos como el Chema Jiménez tal vez fueron uno de los dos jugadores más castigados que tuvo el partido. Bueno, sí. También el juego de ellos era así. Porque no hacía falta estar 10 minutos o 30 minutos jugando. Si no, 5 minutos ya te das cuenta que ellos jugaban a eso y que no había otra opción que ellos para jugar. Y bueno, nosotros lo planteamos al partido toda la semana, que es lo que nos dijo Claudio. Y salió tal cual se planteó. Y bueno, lo bueno es que nos trajimos los tres puntos a casa, que era fundamental. Se viene un rival que fue ganador, como nosotros en la primera fecha. Va a ser un lindo partido en la previa, al menos eso parece. Vos jugaste el 9 de julio, si no me equivoco fue en la temporada pasada. ¿Qué conoces o qué nos podés decir para saber cómo jugar el 9 de julio? Hoy en día nosotros tenemos que fijarnos más allá del rival. Nos tenemos que fijar en nosotros, que es, nos tenemos que hacer fuerte nosotros primero para después fijarnos en el rival. Obviamente que el rival te da ventaja ver cosas del rival, saber dónde tiene espacio, dónde no, dónde tenés que atacar, dónde no, dónde tenés falencia. Y bueno, por suerte nosotros tenemos un buen plantel, un buen equipo que vamos a pelear siempre arriba. ¿Qué puede esperar la gente de Gremería de Nahuel Espec? No, que siempre, tiene que saber que siempre voy ahí, sacrificio, garra, voy a correr, voy a estar siempre ahí como un guerrero más dentro de la cancha, porque son 18 los que están, los que están citados y más todos los que están afuera, porque esto es así, es un plantel entero que, bueno, que de a poco vamos a ir necesitando de todos los chicos y bueno, por suerte tenemos un buen equipo, un buen plantel, que vamos a pelear, que se quede tranquilo, que vamos a pelear arriba. Bien, la última, ¿qué partido te imaginás el sábado? Duro, durísimo, porque es un rival que también como juega, mete y deja, tiene mucha entrega, como también nosotros, entonces no van a dejar jugar y nosotros vamos a tratar de no dejar jugar a ellos. Y bueno, de ahí se verá el partido y quién es el mejor o no, pero bueno, espero que sea triunfero Soto porque así lo va a ser.